¡Wow! ¡Wow! Tengo que acercarme a la gente y escucho la sangre de moscas silbar Y si me la están sudando mi nombre, debemos irnos y no sé por dónde Tengo que aprender a fingir más, que no me gustó lo que siente Tengo que aprender a fingir más, que no me gustó lo que siente Tengo que aprender a fingir más, que no me gustó lo que siente Tengo que aprender a fingir más, que no me gustó lo que siente Tengo que aprender a fingir más, que no me gustó lo que siente Tengo que aprender a fingir más, que no me gustó lo que siente ¡Suscríbete al canal!